Y esta ha sido nuestra visita al circo en Noche de Lobos. Conteneros un poquitín porque ya sé que todos estáis esperando Robocop, Robocop 2. Pero antes permitirme por favor una apuesta. Una apuesta por un tipo de cine que ya no se hace. El cine de miedo. Conviene distinguir entre el terror, el horror, el fantástico y el miedo. Y esta, Corazón de Medianoche, es una película de miedo. Tiene todas sus constantes, tiene todas sus claves. Una gran casa con historia, con pasado, una chica sola, paredes que oyen, paredes que ven, ruidos. En fin, todas las constantes, insisto, de un género que desgraciadamente ha pasado a la historia. Matthew Chapman, el director de Corazón de Medianoche, que por cierto, se subió a las barbas del mismísimo Stanley Kubrick en El beso de un extraño, consigue en su película ese clima especial, ese clima que añorábamos y que echábamos muchísimo de menos. ¡gonfín! ¡gonfín! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.